¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bueno... ¡El puto perro no se calla! Bueno, ahora que conseguí que el perro se callara y que mejore la calidad del audio, vamos a continuar. Pues, como que me veo un poquito muy chamagoso, ¿no? Me veo muy... muy sucio, muy... ¿Cómo decirlo? Muy... Mugroso, por así decirlo, este... Ya sé, ¿qué tal si hacemos un poquito de magia y regresamos? Así que, cuando chasque los dedos, voy a parecer cambiado y diferente. Una, dos... Bueno, y ahora sí, ya que estoy limpio, muy cambiado, con las botanas aquí, este... No puedo decir qué pedo con estas botanas, pero ya que estoy cambiado y limpio, estoy listo para darle un poquito al juego. Y para darles un anuncio. El anuncio es que, señores, el canal, el mollo, que se los dejaré en el link de la descripción, vamos a intentar hacer un crew. De hecho, yo le di la idea y, pues, ya sé, me veo muy pendejo volteando para allá. Pero es que allá está donde veo lo que estoy grabando y, pues, si no lo hago así, pues, no veo que estoy grabando. Entonces, no sé si me explique. Bueno, el caso es que vamos a intentar hacer un crew. Esperemos si todo salga bien. Vamos... Pues, ya ven cómo está el pedo, ¿no? Vamos a hacer el canal para él y yo. Espero. Y es que todavía no me lo confirma, pero sería una gran idea, él dijo. Y después se lo confirmo, pero por lo mientras este es un video para aviso de que tal vez se haga esa idea. Ya he terminado este anuncio y concluida la presentación y todo el video también. Voy a jugar, así que se la ven, putos. Gracias. Gracias.